Bueno chavales, empezamos. Baki superó a Yujiro como artista marcial. Vamos a ver este vídeo de Manga Cool, a ver qué dice. Saludos, David Puente pregunta, ¿Crees que Yujiro es un genio ordinario comparado con Baki y su despliegue técnicas? Todos sabemos... Mmm... A ver, no, yo en plan... A ver, vamos a ver por dónde va a ir, pero... ¿Baki ha superado a Yujiro como artista marcial? No, yo creo que no, porque en sí Yujiro lo hemos visto aprender técnicas como el Saori, básicamente al instante de verlo. Lo que pasa es que, a diferencia de Yujiro, Baki sí que es verdad que muchas veces se basa más en las artes marciales que en la fuerza pura, por así decirlo. Es decir, Yujiro muchas veces simplemente con su fuerza ya presiona lo suficiente a los peleadores y no le hace falta muchas veces utilizar técnicas. Mientras que a Baki siempre le ha hecho falta utilizar técnicas para presionar a los luchadores. Y él mismo sabe que para alcanzar a su padre... Porque si alguna cosa de Yujiro ha demostrado siempre ser muy superior a Baki y ha nacido siendo muy superior, es respecto a estadísticas físicas. Por lo tanto, Baki se tiene que concentrar más en eso, pero además tampoco creo que lo haya superado del todo. ¿Que ha demostrado algo más? Sí, pero bueno, es el protagonista, lo hemos visto más. Buenas, más que 25. Vemos que Baki y Yujiro son supergenios en lo que respecta a las artes marciales. Sí, Yujiro sabe todas las artes marciales del mundo, lo que pasa es que al final se utiliza menos. Sin embargo, hay una gran diferencia observable en sus respectivos coeficientes intelectuales de lucha. Yujiro tiene la capacidad de dominar una técnica en el instante en el que la observa. Eso ciertamente hace que Yujiro sea digno de ser etiquetado como un supergenio. Sin embargo, Baki no solo tiene una habilidad similar a la de Yujiro, sino que ha demostrado constantemente la capacidad de integrar varias técnicas de una amplia variedad de estilos de artes marciales en su propio estilo. Está un poco resfriado Mangakuru, me da a mí la sensación de que esta tiene la voz un pelín diferente. Incluso encuentra inspiración en la naturaleza, en los artistas marciales no humanos, aquellos animales con movimientos especiales, y constantemente construye su arsenal de una manera que incluso sorprende a Yujiro Hatna, como cuando embiste con su técnica del golpe. Buenas tardes. Sí, la verdad es que esa técnica es un poco bastante sorprendente, no te la esperas, siendo sincero. O con el golpe de la cucaracha, la cual incrementa su aceleración, haciéndolo su golpe más veloz. Por lo que podríamos decir que Baki copia y crea técnicas de la nada, mientras que Yujiro solo es bueno. Bueno, golpe con despanzamiento, ¿no? Porque yo diría que el jab de Baki es incluso más veloz. Yujiro es un maestro del arte marcial, solo que no lo usa, y cuando lo usa, se pone en modo imponente. Sí. Sí, tal cual, literal. Después ponemos un sword que dice que Bailan Saga es malo, después lo ponemos. Se podría justificar simplemente por la capacidad imaginativa ante cada uno de ellos. La gran imaginación es lo que distinga Baki, pero no es una capacidad que Yujiro no pueda dominar, como él mismo nos lo mostró durante su... Bueno, efectivamente, él puede utilizar el poder de la imaginación a un nivel perfecto, simplemente para él... ¿Cómo decirlo? Para él son tonterías. Es decir, para él todo este tema, muchas veces, incluso algunas artes marciales, por así decirlo, ciertos movimientos son como chorradas. Él es una persona que se basa mucho más en la fuerza, por así decirlo. Y el poder de la imaginación le pareció una chorrada. De hecho, cuando me da a Strydun que Baki ha vencido a una mantis religiosa aquí, el propio Yujiro se ríe, se descojona su cara, porque dice que un oponente debe poder dañarte. Para Yujiro ese tipo de cosas son como tonterías, por así decirlo. Buenas, Juan Diego. Su pelea contra su hijo. Baki siempre ha sido un luchador muy creativo, lo que por supuesto se puede ver más claramente en su capacidad de imaginarse literalmente a sí mismo como una criatura diferente para mejorar sus capacidades físicas. Esta creatividad es la razón por la que puede incorporar tantas técnicas esotéricas diferentes en un solo estilo de lucha. En cambio, Yujiro no tiene eso. El logro es la encarnación de la violencia. No necesita ni desea ser creativo. Bueno, más que no tiene es que no le hace falta, como dice ahora después, obviamente. Es que a Yujiro ¿para qué le vas a meter técnicas? Si ya solo con meterte un putazo en la cara ya te mata el hijo puta. Literalmente, con un putazo en la cara te mata. Tú imagínatelo utilizando artes marciales así como las utiliza Baki. ¿Cuánto le duraría en los combates a Yujiro? Dos mil décimas de segundo, literalmente. No le duraría nada. Pero es que nada. Y claro, se aburría más. Al final Yujiro muchas veces combate como para intentar divertirse un poco. Como que no se toman los combates en serio porque sabe que si combate en serio, les hace merca. Literalmente. Aunque hay momentos raros con Yujiro respecto a las artes marciales. Por ejemplo, si recordamos el combate contra Sukune. Cuando Sukune lo patea, lo describe como patear una hoja de papel o una hoja en sí de árbol. No me acuerdo lo que... Creo que una hoja de papel dice. Pero bueno, da igual. Indiferente. Al final es lo mismo. Y claro, te da la sensación ahí de que Yujiro está utilizando el Sauri defensivo. Lo cual sería bastante extraño. Más que tú crees que Yujiro se dejó ganar el combate contra Yujiro. En el combate contra Yujiro, ¿te refieres? Ya, era posible que Yujiro gana un vergazo, efectivamente. En su momento, ¿cuál es el porcentaje de poder que Yujiro tuvo en la pelea contra Baki? Es que eso no lo vamos a poder saber nunca. Te podría decir 50, o 60, o 70. No lo sabemos, porque el poder de Yujiro al final va creciendo. Muzhan le gana a Yujiro según los fans de Kimetsu, ya. Pero... No. Lo que podría considerar que en realidad son comparables en inteligencia. Su gran diferencia viene dado en su filosofía. Bueno, en inteligencia... En lo que se refiere a inteligencia de combate, sí que creo que son bastante parecidos los dos. En inteligencia ya fuera del combate, Yujiro sí que ha demostrado ser una persona mucho más... Bueno, a lo mejor más que inteligencia, más cultivada, por así decirlo. En plan, él sabe sobre otros temas y todo esto. Mientras que Baki... Bueno... Buenas, Kazune. Por lo tanto, eso. Pero en inteligencia de combate, sí que creo que a día de hoy son seres muy parecidos a ese nivel. No sé, la verdad es que el combate que teorizamos que pasó de Yujiro versus Yujiro... No creo que Yujiro se dejara ganar, porque no es lo mismo que el combate que tenía para ganar dinero y todo esto. Eso fue un combate en serio con su hijo. Al final, sería un combate por la maldición y el tema Hanma. Ah, bueno. Gracias, infiel. A uno no ha sonado, pero bueno, te lo he leído. Más que me gustaría que reaccionaras a Net... A Net World... ¿Craftor? ¿Eso qué es? No sé lo que es. Explícamelo un poquito. Más que así, Yujiro... Pero gracias, eh. Le ganó Yujiro antes del principio de Baki. Entonces no sería muy débil para los niveles actuales. No. Incluso el Yujiro de joven ya era fuerte. Pero no sabemos en qué ha quedado lo derroto. Es que de eso no tenemos ni puta idea. Oye, Más que seguro que Yujiro estaba usando el Saori defensivo. Y por eso Sukune dice que siente que patea como una hoja. Ah, sí. Yo creo que sí que lo utiliza. Completamente. Solía creer que la fuerza bruta siempre superaría la técnica. Hasta que su pelea contra Baki le demostró que eran comparables. Ahora reconoce que la técnica tiene valor y mérito. Pero aún mantiene su postura de que la fuerza bruta es superior. Y su orgullo en sí mismo se basa en su capacidad para dominar... Hombre, pues mira. Habiendo comentado esto. Puede ser que utilizar al Saori defensivo en la pelea contra Sukune por esto. Por el combate que tiene contra Baki. Como que Baki le inspiró un poco a también a veces utilizar esas artes marciales más a menudo. Puede ser. Buenas Jordán. Puede ser que fuera por eso. A lo mejor sí, ¿no? Podría ser, ¿no? ...cualquier oponente sin usar técnica. Dijiro podría alcanzar el nivel de destreza marcial que tiene Baki si realmente quisiera. Pero significaría... No, de hecho lo puede tener como tal. En plan, sí. ...hacerse sus propios principios y creencias. Lo cual sería lo mismo que admitir su debilidad. Y demostrar que su filosofía del combate estaba errada. Baki, por otro lado, siempre lucha por volverse tan fuerte como su padre. Y solo logró acercarse con el dominio de las artes marciales y la lógica. Para Baki nunca hubo realmente ningún orgullo por la fuerza bruta. Ya que era evidente que para él nunca podría... No, por ese camino no lo alcanzaba. ...de compararse con su padre respecto a atributos físicos. Por ello aprendió a ver la técnica como un elemento de poder. Aquella herramienta que le ayudaría a recortar la brecha de poder que existía. A veces lo haya derrotado a los 13 años. Y por eso quiso pelar contra Baki a esa edad pensando que estaría a su nivel. Bueno, es una teoría interesante, Alan, la verdad. Me parecía raro, pero es interesante la teoría. Sí, entre ellos. Baki ve el mismo mérito en las artes marciales que Yujiro en su poder bruto. Por lo que, en conclusión, podríamos decir que Baki pareciera ser más habilidoso en el combate. Debido a que necesita hacerlo para darle combate a su padre. Oye, más que dicen que Piquel no aparece porque fue un miñado y está muy lejos de la escala. De la escala actual. Pero si Piquel es superior a prácticamente toda la escala actual, quitando Baki y Yujiro. Pero Piquel es superior a su cune, por ejemplo. Y todo este arco último ha sido su cune, el gordito con patas. Yujiro no demuestra su verdadero talento como artista marcial debido a que no tiene la necesidad de hacerlo. Pero muy posiblemente estarían muy parejos en cuanto a genialidad como guerreros. Pero es solo mi opinión. Sí, a ver, están parecidos. Quiero decir, tienen la misma capacidad, por así decirlo. Tal cual, vale. Ah, dejamos...